Oso poderoso, 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 el creador de los cielos y de la tierra. Jesús es su nombre. No sé cuántos pueden adorar al Señor. Damos gloria al Eterno que nos permite estar en vivo en el día de hoy con todos ustedes. Les saludamos. Esperamos que usted esté pasando un día poderoso en el Señor. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con todos nuestros hermanos. Estamos muy alegres de tener la bendición de compartir las enseñanzas de mi amado Jesús. Nadie puede enseñar o ha enseñado como enseñaba Jesús. Mientras estoy cortando la grama aquí. Mi hermano Bardo, allá en Puerto Rico, mire, aquí hay que cortar la grama con una suerita porque está a 53 grados. Está riquísimo el clima. Pero el vientito se siente un poquito frío. Y este es el tiempo donde la grama, pues, se pone muy saludable. Mire, ahí estoy cortando la grama. Y recibo una enseñanza muy poderosa y quiero compartirla con ustedes. Voy a la Biblia. Lo que ustedes comparten este poderoso video. Compártalo con sus seres queridos. Compártalo. Va a ser de mucha bendición esta palabra poderosa. El cual el Señor me ha regalado para compartir con todos ustedes. No sé de dónde nos están viendo, hasta dónde estamos llegando en el día de hoy. Pero queremos saludar a la segunda iglesia pentecostal, Jehová Rafa. Saludamos a todos nuestros hermanos que amamos y respetamos en forma especial. Saludamos a nuestro presidente del movimiento pentecostal, Jehová Rafa, allá en Milwaukee. Saludamos a todos los pastores del movimiento en diferentes estados y algunos países que se siguen uniendo como República Dominicana. Estamos muy alegres con lo que el Señor está haciendo. Se acercan unos eventos muy poderosos para la República Dominicana. El cual usted debe de estar pendiente. Si conoce a alguien de la República Dominicana, infórmele que hay un ambiente poderoso para la República Dominicana. Así que queremos saludar a todos esos pastores que se están uniendo a lo que es el movimiento pentecostal, Jehová Rafa. A todos mi saludo y un abrazo muy especial a cada pastor independiente, a cada movimiento, concilio que se conecta con nosotros. Así que saludamos a mi hermano José A. Vélez, allá en la Florida. Qué bendición poderosa. Saludo para Vélez, el pastor Gabriel, su pastor allá en la Florida. Su familia le envió un caluroso saludo. Mira lo que dice la Biblia. Mateos capítulo 3. Vaya conmigo. En Mateos capítulo 3, dice la Biblia. Verdad, voy a la altura del verso 10. Capítulo 3, libro de Mateos capítulo 3, verso 10. En adelante, dice así a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventor está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Escuche bien esta palabra muy poderosa y recogerá su trigo que representa la iglesia que se ha guardado para el Señor, que ha llevado el mensaje de la cruz a lo largo y lo ancho de las redes en su comunidad, en su entorno. Ha llevado el mensaje. Ese trigo, ese trigo dice que será tomado. Dice su aventor está en su mano. Limpiará y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire qué interesante. Por demás, si esta es la enseñanza y voy a finalizar, voy a finalizar este video para la gloria del Señor. Mientras estoy limpiando la grama, mientras estoy limpiando la grama, esta paja que está aquí, déjeme cambiar la cámara. Mire, esta paja que está ahí, usted ve que está un poquito con un poquito de ceniza. Esa paja que está ahí, le eché un poquito de gasolina. Le eché un poquito de gasolina a esta paja. Esto es un área de hacer fogatas. Y sabe lo que ocurrió. Yo le eché un poquito de gasolina a esa paja que está ahí. Porque aquí en el área norte de los Estados Unidos, como el tiempo es bastante frío, por encima, aparentemente por encima parece que está seco. Cuando yo pongo la gasolina, inmediatamente se enciende la página, perdón, la paja que está por encima, la paja que está por encima comienza a quemarse. Pero como por debajo todavía está húmeda y está fría, lamentablemente el fuego se apagó. Mire, lamentablemente el fuego se apagó aún teniendo gasolina, aún teniendo gasolina. Ahora, hay una enseñanza, el cual ustedes y yo hemos leído en el día de hoy. Hay una paja que representa, representa aquella generación que no dio fruto. Hay una paja que representa aquella gente que pudieron hacer lo bueno y no lo hicieron. Hay una paja que la Biblia presenta como aquellos que no perdonaron, como aquellos que no hicieron misericordia, como aquellos que sembraron maldad, cometieron horribles acontecimientos en su vida, el cual por dichos hechos se convirtieron en paja. Esos que son paja un día fueron trigo, pero es increíble que esa paja, que esa paja que lamentablemente un día fue trigo, esa paja dice la Biblia que será echada en el fuego, pero no va a pasar como con esta paja. Esta paja, el fuego se apagó. La paja que representa la Biblia como para el impío, como para el que desobedece a Dios, como para el que le da la espalda a Dios, esa paja será echada en un fuego que dice la Biblia que no se apagará. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar voluntariamente en decidir hoy si quiero ser trigo o quiero ser paja. Esto representa literalmente que cuando salga el sol, tiene posibilidades de un 99% que yo pueda consumir esa paja, quemarla, porque todavía hay una esperanza a causa de ese sol. Y si hoy usted es una paja mojada, que por más culto que uno le mete en el fuego, en la unción, usted no se prende. Y le decía yo a mi esposa cuando esto ocurría, hay personas y nosotros hemos estado en un estado espiritual que por más fuego que hay en un culto, la gente se quema por encima. Porque eso fue lo que pasó con esa paja. La gente se quema por encima, pero como por dentro está mojada, como por dentro la paja no está en condición de pegarle fuego, eso es como ir a un culto, eso es como ir a un culto de fuego, sentir el fuego, el fuego te toca, pero cuando sales de las puertas, se apagó el fuego. Se apagó el fuego. Se apagó totalmente. Lloraste en el culto, te tocó Dios, dijiste qué poderosa alabanza, qué poderoso mensaje, guau, qué profecía, guau, como Dios libertó. Ese culto estuvo inolvidable, pero saliste del culto y seguiste en una condición sin Dios. Seguiste en una condición sin esperanza. Esa es la paja que representa que por fuera se quema, pero como está húmeda, por debajo no prende. Escuchaste eso, Sofía. Esa es la paja que representa Elizabeth Narciso. Dios te bendiga. Mi hermano Giovanni Ramos, que está en el trabajo quemándose. Mire, esta paja representa al cristiano que por fuera se ve bien. Se quemó en el culto y dijo, guau, qué avivamiento, pastor. Ese culto estuvo terrible. Cómo Dios se movió, pero por debajo está mojada. Oye, por debajo está mojada. Y por más fuego que tú le metas en el culto, si la paja por debajo está mojada, al otro día está igual. Al otro día está en una condición donde se quiere suicidar, donde quiere renunciar a todo, donde dice no vale la pena vivir, donde dice no vale la pena lo que he pasado, he perdido mi tiempo, estoy destruida, estoy destruido. No, ese no es el problema. El problema es que la paja por encima se ve seca. Donde tiene una apariencia de que la paja está seca, yo le dije a mi esposa, le voy a pegar fuego, le eché gasolina, prendió, la llama subió, subió un hermoso fuego y de repente le digo a mi esposa, mira, se volvió humo y se apagó. ¿Qué pasaría? Cuando chequeo es que la paja está mojada por causa de la nieve que hubo, por las lluvias que hemos tenido, tiene todo esto lleno de mucha humedad. Quiero ir a tu corazón. Quiero ir directo a tu corazón. Si hay oportunidad de cambio, si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere transformar, te lo aseguro. Dios quiere hacer cosas, pero preciosas, preciosas que jamás tú pensaste que Dios iba a hacer. Linda, Dios te bendiga allá en Honduras. Dios quiere hacer cosas, pero sobrenaturales con tu vida. Pero tú y yo que representamos en ocasiones que vamos al culto como un árbol que no damos fruto, que pudiendo hacer las cosas como Dios las demandas, no las hacemos. Nos convertimos en una paja donde nos quemamos por encimita, por encimita nos quemamos bajo la unción de Dios, pero es tanta el agua, es tanta la humedad, es tanta la frialdad que el fuego que recibiste en el culto, domingo ya el lunes se apagó. Que Dios me los bendiga. Así me despido con un fuerte abrazo, rogando a todos sus oraciones. Estamos aquí disfrutando de un bello, precioso clima, casi, 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 casi como cuando Puerto Rico está en enero. Esos vientos fritos de enero, diciembre, allá en el campo, donde uno se pone una soerita, allá en el barrio, y uno dice, wow, está frito, y así está este hermoso, precioso clima. Les envío un abrazo, por más difícil que se pongan las cosas en tu vida, recuerda que el aventón está en su mano, y pronto el trigo será tomado. Satanás quisiera vernos como esa paja y esa enseñanza que les he dado hoy quisiera vernos así, que por fuera nos veamos secos, listos para ser quemados y consumidos, pero por debajo, lamentablemente, por humedad frío, la llama no pudo encender. Esa paja. Es bien difícil, lo sé, mujer, hombre de Dios, es bien difícil, Beyoncé, Dios te bendiga. Es bien difícil, es bien, pero muy complicado querer meterle fuego a alguien que por encima se ve seco, pero en su profundidad hay algo que impide que ese fuego permanezca encendido. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú lo sabes, solo tú conoces quien necesita con urgencia. Señor, que ese fuego permanezca. Bendice las manos de los que están compartiendo este video en el día de hoy, bendice Dios a esa persona generosa que comparte este video para que otros se encienden el fuego y que otros reciban los beneficios de los que es recibir tu bendición. A ti te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza porque nos permites compartir en el día de hoy tu poderosa palabra que no torna atrás vacía. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. No sé si a usted le ha pasado antes, no sé si usted ha tenido esa experiencia, mi amado, donde en un culto recibe el poder de Dios, pero lamentablemente usted mismo dice no hay cambios en mi vida. No sé si usted ha tenido la experiencia donde Dios lo visita, Dios lo toca, pero no hay cambios, no hay un fuego de continuo ardiendo a su favor y a mi favor. Así que estamos contentos de saludarlos a todos. Para mí ha sido un grato honor que usted nos dé el privilegio de llegar a su casa, su privacidad. Ore por nosotros, ore por el Movimiento Gioa Rafa. Estamos ya de convención. También tenemos una grande oportunidad de tener nuestra campaña de jóvenes acá en Loday, Wisconsin con el evangelista Gabriel Ramos, adorador del Señor y también tendremos tres días poderosos a solas con el Señor buscando aceite, buscando presencia con nuestros jóvenes en el mes que se aproxima. Así que este mes estaremos en búsqueda y el mes que viene estaremos viendo la gloria de Dios en esta grande campaña para la gloria del Señor. Así que sigamos hacia adelante sin mirar atrás. esperemos las promesas del Señor y continuamos viendo cielos abiertos. No te olvides de esta enseñanza. Compártela con tu tío, con tu tía, compártela con un familiar y déjale saber que la escritura se va a cumplir y que pronto el trigo será tomado, será separado de la paja y reinaremos con el Señor. Hasta la próxima.